La Clínica San Pablo de Huaraz está por cumplir 15 años al servicio de la colectividad. Desde sus inicios se implementó atención permanente y especializada a los usuarios con la calidad y calidez que los caracteriza, con importantes innovaciones y a la vanguardia de la tecnología para ofrecer facilidades a sus pacientes, que a la fecha continúan ubicándolo en la vanguardia en la prestación de servicios de salud. La Clínica San Pablo de Huaraz se inaugura el 20 de mayo del año 2000 con solo algunos consultorios, de 4 a 6 consultorios y especialidades principalmente de medicina general, medicina externa y cirugía. Luego, La Clínica San Pablo, de acuerdo a las necesidades de la población, fue ampliando estos servicios, llegando a tener 12 consultorios y abriendo el área de emergencia. En el año 2005 ampliamos también con el área de hospitalización hasta el segundo piso con 8 camas, 8 habitaciones para la atención de nuestros clientes. Luego, en el año 2003 hemos tenido una nueva inauguración de un tercer piso teniendo 10 camas adicionales en cada piso. En el segundo piso 10 camas y 10 camas en el tercero. Actualmente también tenemos la capacidad de tener 6 camas adicionales en el primer piso pero por cuestiones de reorganización y otros servicios que todavía estamos dando no se amplían eso. Como parte de sus actividades conmemorativas, prepara para la próxima semana acciones de proyección social para con la comunidad huaracina y del Callejón de Huaylas con campañas médicas especializadas y el relanzamiento de sus servicios y la ampliación de sus instalaciones. Actualmente en el área de emergencia, aparte del área de trauma shock, contamos con médicos que atienden sus médicos pediatras y médicos en la especialidad de emergencia que atienden niños en nuestra área de emergencia de la clínica. Aparte, por supuesto, la atención de adultos que se da también las 24 horas de día. Hemos hecho un cronograma de actividades para la semana, casi la oportunidad de la semana empezando con el día lunes 18, teniendo una campaña de descarte de diabetes en la cual todas estas actividades van a ser gratuitas y dadas a la población en general. Luego, el día martes, vamos a tener una campaña de atención de consulta médica gratuita de 9 a 1 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, dando la atención de examen físico, descarte de anemia con examen de hemoglobina y así también el descarte de pie plano. Para el día miércoles, que es el día de nuestra fecha central, va a haber un descuento en todos nuestros servicios del 50% en todas las consultas, servicios de las especialidades, lo que es consulta, 50% de descuento. Luego, el día jueves, vamos a tener para todas las madres, con menos de 7 meses, una charla de nutrición, cuidados durante el embarazo, se les va a orientar también a las madres, a las futuras madres, lo que es el tema relacionado a lo que es estimulación temprana y vamos a hacer un tema que es de repente más afectivo de pancitas pintadas. No va a ser palitas pintadas, sino pancitas pintadas, todo esto de manera gratuita. Esto va a ser de 9 a 12 y de 4 a 6 de la tarde. Luego, el día viernes, vamos a dar atención de consulta médica, también de 9 a 1 de la tarde. También vamos a dar, este va a ser el día, el día viernes, el día del adulto mayor, a todas las personas mayores de 60 años, le vamos a dar una consulta médica gratuita y aparte un electrocardiograma gratuito, ¿no? Y así como también toma de presión para descarte para cualquier otra persona que nos pueda apoyar. Aparte, también nosotros vamos a mostrar todo lo que son los ambientes nuevos y la zona principalmente de la UCI, que va a ser nuestro fuerte en estos días y es lo que está haciendo que relancemos la clínica para poder mostrar estos grandes beneficios que necesita la población de Huaraz.